Dale, negro, dale, dale, niño 3, 2, 1, tiempo El chaval se compra un chándal, rollo vintage Yo vivo todos los días al borde del Taj Mahal Te ganaría hasta incluso en José Fetal Me quieren brindar, yo te ofrezco una mortal Y yo, ¿qué pasa? Esto es Street Fighter Yo no soy freestyler, es más, te impregno Con mi negro, unas torcias en el aire Yo, te ofrezco como sistema molécula Tú vas de raper, hermanito, no te creas la película Me creo en la película, tus ojos dos botones Por eso yo soy Einstein, te divido en protones Yo lo estoy haciendo, soy el tron de drones El copión de copiones, el electrón de electrones La puta mente es un campo magnético Cuando te estás moviendo, esto es rollo esquelético Patético, en este acto maquiavélico Sin ser canse, pero le pongo a mi dieta al diezmo Si me pongo a mi dieta al diezmo, te pongo el culo en cierre hermético Lo mío si no suena más que el épico Estoy follándome a dos putas en el ático ¿Has visto cómo se hace? Yo sé que tengo las putas gordas a pesar de ser ranquítico Hermano, te sueño el esqueleto Es que la vez que me pongo a jugar con tu mamá, juego al peto Soy de un centro-ranco hidro, tengo 25 puntas Y lo que quiero es que te suelte 26 todas juntas Puedes hacerlo, controlo las hélices Un punto de caerlo, yo tengo 200 vértices Quieres tenerlo con las hélices pero no son felices cuando viene el arco iris verde Está todo en blanco y negro que yo veo la materia gris a través de un dodecaedro Estoy viendo mi futuro incierto y noto que el futuro para mí será patético El chaval me habla de los círculos Con chavales como tú en la vida voy a hacer un vínculo En mi grupo solo estás pa' hacer pulpo o bárculos Yo, que de tanto que muevo transa no me cuerdan los cálculos Hermano, ante transa, ante prensa, que se me va la pinza Yo, solo pienso en arancha, me llena la panza Esa es mi mamá, llame a mi madre Si tu azal me la empela, deja que ladre, te escalabre Llamas a tu madre cuando te dio con la placenta Puedes ver el color del cielo, color arco iris Lo estoy viendo todo, yo veo tu iris Pero en vez de jugo vaginal, tú escupiste bilis Estoy escupiendo en otra galaxia Una percepción de un filósofo Braxas, lo estoy haciendo y no te pasa Pero pasa la galaxia cuando el tiempo te amordaza Braxas, braxas, braxas ¡Bien! ¡Jurado! Me lo dais en 3, 2, 1 ¡Tenemos réplica! ¡Tres, dos, uno! ¡Tienes, dos, uno! De la F, mi querido compañero Cuando saca la lengua parece una perra en telo Estoy rimando y aún así yo no te crezco Heces, gilipolleces, pido con el metro Estoy midiendo la distancia hacia el Che Enfederante cuando mueres mala leche Lo estás haciendo y aún así me das la gracia El tiempo es relativo si lo mide la distancia Hermano, ¿qué me cuentas? Contra mi tú es calienta Mi culo no está en venta El yo y tu parienta la tengo entre mis dientes ¿Te sienta? Serpientes, me entra, ha visto en tu vientre Mejor que te entra, inyecta sectas Lo tengo a alimentarte como si fueras un pou El yo, ha venido el Javi con el papel raw Tres, jarra, dos, pavos, se llama cerveza, bro Tres, jarra, dos, pavos, qué cabrón Pero la mitad que bebes es 100% el garrafón Lo estás bebiendo, eres una serpiente purpurina Mi lengua en tu culo es Ripperina Estás sacando todo mi pellejo del huevo Lo pongo en tu cara y tienes a mortadelo Te saca la tortuga ninja donatelo Y te peto el culo de un pollón a pelo Yo voy un poco metido de alcohol Siempre me encuentro a gusto en mis nubes de alcolor Tú eres un buen rapero, mejor asume tu rol Pero más maletito en el rap que un puto caracol Entre el col, yo soy el vacilón Ojo de Epsilon, desde arriba al Mastoyacol Te llaman el señor de los anillos Y tú de tantas pajas que te haces El señor de los pestillos Y tú de tantas pajas que te haces